¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Día de anunce, día de fichaje oficial ya por parte del Real Valladolid. Zou Fedal es nuevo jugador blanquivioleta. Se necesitaba reforzar la defensa y ya tenemos aquí un central muy, muy, muy interesante del que vamos a hablar ahora. Bueno, como os iba contando, nuevo jugador del Real Valladolid ya, Zou Fedal, viene en calidad de libre, vale, un jugador que es muy experimentado, que tiene mucho pasado en la Liga Española, que saltó también al fútbol profesional en Italia. Tiene un recorrido bastante interesante, pero como ya os he contado, dio el salto al fútbol profesional en Italia jugando en el Parma, Palermo y Siena. ¿Para qué? Para volver a España, porque volvió otra vez jugando para el Levante, Deportivo Alavés y Real Betis. Este ha sido el último equipo que he preguntado además a amigos que tengo, béticos, que me han hablado muy, muy, muy bien de Zou Fedal y luego, posteriormente, dejó el Real Betis para unirse al Sporting Club de Portugal, del que llega ahora mismo libre. Y para concretarlo también un poco, por si a alguno le pica la curiosidad, firma hasta, en principio, el 30 de junio de 2023. Pero vamos a hablar un poquito de Fedal, ¿vale? Porque a mí me parece una opción muy interesante para la defensa del Real Valladolid. Porque yo recuerdo a ese Fedal del Real Betis, en el que, bueno, como ya os he contado antes, cuando se ha hecho oficial el fichaje, pues ha habido ciertos amigos que tengo también del Real Betis, que trabajan allí, que siguen al club muy de cerca, que me han escrito además para felicitarme por el pedazo central que nos estábamos llevando para el Real Valladolid, que, bueno, que lamentablemente tuvo una salida un tanto amarga del Real Betis, por unos temas que, bueno, tampoco me han querido explicar a fondo, pero que, bueno, que el rendimiento del jugador en el Benito Millamarín siempre ha sido espectacular, ha sido uno de los jugadores que más además, bueno, más además, toma barras, ¿eh? Que ha sido un jugador que dio mucho y sorprendió mucho en su momento en el Benito Millamarín por su rendimiento y que además, que esto me han comentado que no es fácil hacerlo, fue un jugador que se ganó, se ganó el corazón del sector más exigente del beticismo, de esos aficionados súper exigentes, pues bueno, Fedal era siempre uno de esos jugadores, que cada partido lo daba todo y que estaban contentísimos con su rendimiento. Se va a hacer interesante, se va a hacer interesante ver cómo Pacheta puede jugar con las piezas que tiene ahora mismo, con Joaquín, con Javi Sánchez, con el Yamic, con Fedal, en cuál será esa pareja de centrales, ¿no? Porque algunos sí que me habéis puesto esta mañana en el tuit que he puesto cuando se ha hecho oficial, que bueno, que el Yamic y Fedal son más o menos el mismo perfil de defensa, que no pueden jugar juntos o que cada uno, pues bueno, tiene una función más o menos similar que el otro y va a ser complicado que se junten, que son dos perfiles que son iguales y que siempre es bueno tener una pareja de centrales un perfil distinto. Bueno, yo espero ver cómo lo maneja Pacheta porque sí que es cierto que ahora mismo, por juego aéreo ya desde atrás en cuanto a defensa y en cuanto a balón parado, el Real Valencia acaba de ganar muchísimo. 1'91 me parece que mide Fedal, 1'93 me parece que mide el Yamic. Ha marcado Fedal muchos goles, recuerdo, si mal no recuerdo, en un derbi en un Sevilla-Betis, Fedal me parece que hizo un gol además a balón parado en un centro. En Sporting Club de Portugal me consta, que lo he revisado también, que ha marcado también goles a balón parado de cabeza. Es un jugador potentísimo o en jugadas que terminaban en un centro y aparecía a Fedal como un avión a meterla dentro. Pero bueno, no os preocupéis porque también vamos a ver un vídeo ahora, viendo un poquito sus mejores jugadas antes de que fichase por el Sporting Club de Portugal. Pero ya os digo que a priori para mí me parece un fichaje muy interesante, sobre todo viendo y mirando hacia atrás con el rendimiento que ha tenido en el Real Betis, que yo creo que en el Real Betis alcanzó su pick, un jugador súper querido además por la afición, sobre todo también además por los más exigentes, que es que eso me lo han dejado claro dos personas además, de decir, somos muy exigentes en el Real Betis y Fedal era uno de los pocos jugadores del que no podíamos decir nunca nada porque cada partido se dejaba el corazón y era, vamos, de los que más hacían en el terreno de juego para llevarnos la victoria. Eso me ha llamado mucho la atención, os lo digo así de claro. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verle ya con la blanquivioleta, ver de qué es capaz, ver si se pone a tono pronto, cuidadito no debute este fin de semana ya contra el FC Barcelona en la Spotify Camp Nou y bueno, vamos a ver un poquito las mejores jugadas y ponme abajo qué opinas de este fichaje. ¿Te gusta Fedal? ¿No te gusta Fedal? ¿Crees que se hace bien en ficharlo? ¿Era una parcela la defensiva que había que reforzar o te habrías centrado en otra? ¿Qué otros fichajes faltan? Pónmelo abajo por comentarios y ya está. Venga, vamos a ver el vídeo. Aquí tenemos a Zou Fedal con el Betis. Vemos cómo llega ahora acompañando al compañero en la cobertura defensiva en vez de tirar patadón, pues bueno, decide jugar otra vez hacia atrás e irlo sacando. A mí, os digo de verdad que me han hablado de auténticas maravillas de este jugador. Me han hablado de auténticas maravillas. Obviamente cualquiera que siga un poco la liga pues tiene que conocer ya a Zou Fedal. Fíjate aquí contra Joao Félix, Atlético de Madrid, recuperando bien la pelota y jugando otra vez desde atrás. Pero a mí sobre todo lo que más me llamaba la atención de Fedal en el Real Betis era que es un jugador que sacaba la pelota tanto por el lado izquierdo tanto por el lado derecho. Obviamente hay jugadores que tienen un lado preferido, entre comillas, o un lado que es más seguro para ellos por sacar la pelota. Él no tiene miedo a sacarla por ninguno de los dos lados. Es obviamente técnicamente hábil para poder sacar la pelota de esta manera. Fíjate aquí el pase largo que abre en vez de despejar a lo loco. Pues oye, ya sabe que hay un compañero a banda y te lo da también el pase largo. Aquí otra vez desde atrás pase en largo. Tiene bastante buen criterio a mi parecer a la hora de sacar la pelota. Es un jugador que no se complica, pero que cuando tiene una opción de pase un tanto arriesgada pero que puede ser muy beneficiosa para el equipo para montar una contra o algo, lo va a intentar. Obviamente también sabe distinguir en qué situaciones puede hacerlo y en qué situaciones no puede hacerlo. A mí lo que más ganas tengo de ver es si realmente va a ser la pareja de centrales con el YAMIC. Sí, en cambio, puede que sea un El YAMIC Javi Sánchez de titularidad y luego Fedal vaya sumándose poco a poco. Me parece más que nada interesante ver cómo va a encajar las piezas Pacheta, pero estoy seguro de que es un central de garantías. Fíjate aquí también contra Joao Félix, cómo le roba la pelota al portugués. Un central de garantías, como ya os digo, muy experimentado. Me han hablado también de él, que tiene mucho oficio, que eso yo creo que de un central es muy bueno. Mucho oficio, mucho mando también, por llamarlo de alguna manera, con compañeros. Tiene mucho carácter, es un jugador que le gusta imprimir carácter también a la defensa, que le gusta no ser duro, pero sí ser intenso. Ser intenso, que es algo muy diferente, ser un central muy duro a ser un central intenso que está todo el rato metido en el partido, que no se desconcentra, que no sufre desconexiones y que luego además, cuando no tiene que complicarse, no se complica. Cuando tiene que complicarse, entre comillas, lo hace siempre con buen criterio. Yo la verdad, es un fichaje que creo que era muy necesario, como ya os he contado a lo largo del vídeo. Y lo que sí que se me ha cerrado un poco es lo que me han contado de la salida del Real Betis porque la mayor parte de la afición no quería que Fedal se fuese, estaban muy contentos con el central. Era uno de los pilares de ese Real Betis de hace apenas dos años, tres años o cuatro, que estaba en un momento espectacular ese Real Betis, ahora también lo está, pero bueno, con Fedal también tuvieron momentos muy buenos y bueno, a mí se me hace un poco extraño esa salida, que me comentaban también desde amigos que tengo del Real Betis, que fue un poco extraña porque la afición no lo quería, que fue temas de directivas, temas de líos que yo no alcanzo a comprender porque obviamente no sigo la actualidad del Real Betis, pero que tenemos un pedazo central ahora mismo que ya quisieran ellos. Eso es un poco lo que me han contado. Y bueno, cuando una afición como la del Real Betis además, que es muy exigente, te dicen que ojalá tuviesen a este jugador de nuevo, pues significa que ese jugador realmente caló hondo, realmente dejó muy buenas sensaciones, dejó muy buen rendimiento, dejó mucho cariño allí también. Jugadores que dejan ese buen sabor de boca en clubes así, con lo rápido que se olvida todo en el fútbol y la poca memoria que tiene el fútbol, pues es algo para mí para comentar. Y hasta aquí el vídeo, ya te he dicho, ponme abajo en comentarios qué opinas de este fichaje, te parece buen fichaje, te esperabas otra cosa, quieres por ejemplo que se refuerce otra parcela el club, qué es lo que te gustaría a ti. Vamos, ya está.